Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos de nuevo reunido con ustedes para entregarles las últimas noticias, informaciones, datos, estadísticas, entrevistas del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales y les vamos a explicar por qué Nairos nos va a poner a madrugar en el Tour de Turquía. Tendremos todos los horarios de las etapas. Prepárense, señoras y señores, porque tendremos que madrugar para ver el resumen fresquecito y toda la información en Costa Ciclismo. Así que estén atentos. Ojo con Rigoberto Urán, que va a explicar la forma como se cayó. Sí, señor, así es. En la última etapa, el País Vasco, el Toro de Urrao, que terminó en el Top 10, va a explicar qué le pasó en la caída de hoy. A propósito del País Vasco y de la victoria de Daniel Felipe Martínez, Santiago Botero, pues entrega su comentario del triunfo colombiano. Contento, satisfecho, él es campeón del mundo colombiano, Botero, que está entrenando desde casa. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, ya activamos la función de miembros del canal, así que únete a nosotros, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita. Hola, señoras y señores, este domingo comienza el Tour de Turquía desde bien temprano. Nos pone a madrugar Nairo Quintana. Aquí le vamos a reseñar todas las etapas de esta hermosa competencia. La primera etapa termina alrededor de las 5 y 45, 6 y 10 de la mañana. Aquí la tenemos. Este es el perfil de esta jornada inicial del Tour de Turquía, que hay donde hay algo de montaña y ojo, que puede haber sorpresas, sobre todo con esa parte final de la etapa. Atención, tendremos la segunda jornada que termina entre 6 y 10 y 6 y 45 de la mañana. Terreno llano, aquí es, digamos que podría ser la primera opción clara para los sprints en esta jornada número 2. La tercera etapa termina entre 6 y media y 7 de la mañana. Aquí tenemos el perfil también para sprinter, una cantidad de sprinter en esta carrera, Cali, Diwan, San Benet, Jesper Firis, por mencionar lo más importante. La cuarta jornada de la etapa reina, entre 6 y 45 y 7 y 15 de la mañana. Señoras y señores, con ese puerto de casi 14 kilómetros, doble dígito. Uy, qué montañota la que tendremos en la definición del Tour de Turquía. Aquí el que gane y tome diferencia va a ganar la carrera. La quinta jornada, entre 6 y 20 y 6 y 50 de la mañana termina. Es una etapa también donde se prevé el duelo entre velocistas. Ojo con el Arkea que lleva a Nasser Boani. La sexta etapa termina entre las 6 y las 6 y 30 de la mañana. Esto será el día viernes, una etapa que termina en alto. Los últimos cuatro kilómetros serán de ascenso, aunque los últimos 500 serán de un muro bastante duro y pronunciado. La séptima etapa, el sábado, termina entre 6 y media y 6 y 50 de la mañana. También se prevé llegada masiva a pesar de esos dos puertos de segunda que está allí. Y la última, el domingo, termina tempranito entre 3 y 40 y 4 y 10 de la madrugada para ver la consagración de Nairo Quintana. Podría ser, tenemos que madrugar, señoras y señores, en esta etapa que será un circuito en Istambul. Bueno, opina y comenta acerca del Tour de Turquía. ¿Te lo vas a mirar? ¿Los resúmenes por aquí por Costa Ciclismo? Seguro que sí. Porque ahora vamos a escuchar la explicación de Rigoberto Urán, el toro de Urrao, que tuvo una magnífica presentación durante la edición 2022 de la Vuelta al País Vasco, La Izulía. O sea, señores y señores, Rigo aguantó lluvia, aguantó frío, algo de nieve también y se metió en el top 10 de la carrera. Lamentablemente hoy el toro de Urrao besó el pavimento porque cuando los dos chicos del Movistar, los dos ciclistas Jerry Mas y Nelson Oliveira se cayeron en el descenso, Rigo venía detrás y dijo que desafortunadamente pues también cayó, no le pasó nada, eso sí, no hubo golpes, no hubo nada grave, pero le impidió llegar o estar con el grupo de punta y así mejorar su clasificación en la general. De todas maneras terminó décimo, gran jornada de Rigo, de menos a más. Un poco de suerte, afortunadamente nos caímos ahí con... Todas son oportunidades, es cierto, estábamos en el grupo adelante y bueno, hay una caída de los de Movistar y no tengo manera de esquivar la bicicleta y bueno, me voy a exudirlo, pero no me pasó nada, se pierde digamos la oportunidad de ya estar, ya estábamos adelante con el grupo de los favoritos y bueno, es lo que hay, hay que seguir intentándolo, se sigue trabajando. Yo siempre he dicho, hay que tener piernas, pero también hay que contar con un poco de suerte para estas carreras. Y hoy, pues, no tuvimos tanta suerte, pues, tanta suerte, y suerte y no, porque nos caímos o no, pero se pierde la oportunidad de eso, de poder intentar ir a disfrutar la etapa. Así que a todas las, todos los seguidores de Rigo, más de una hora son bien grandes muchachos, sigan entrenando, cuídense bastante. Bueno, muy bien, y aquí tenemos ya la parte final a Santiago Botero, dando su opinión, su concepto de la victoria de Dani Martínez. Prácticamente narra todo Santiago, que estaba entrenando allí. Vemos cómo le corren las gotas de sudor por su rostro al escampeón del mundo, comentándolo de Daniel Martínez en la victoria hoy de la Vuelta al País Vasco. Vamos a escuchar al detalle todo lo que dijo Santi Botero. Vuelta al País Vasco. Está buenísimo. Daniel Felipe iba perdiendo la rueda de los de punta en una bajada por caída y bajando junto a Remco volvió a llegarles a Bilbao y compañía. Ahora queda el último puerto, Arrate. Se puede ganar su segunda carrera en World Tour. Cabeza fría. El hombre lee como pocos la competencia. ¡Ánimo, Daniel Felipe! Ahí la tenés. Vamos, Dani. Efectivamente, ahí la tenés. Vamos, Dani. 500 metros para el premio de montaña. Y 10 y medio. Planitos y bajando. Muy bien, Dani. La victoria muy, muy sufrida. Muy luchada. El mejor. Estamos a 600 metros para abajo. Acá se pone adelante Tormolo. Ahí está la carrera. Dani. Muy bien. Muy bien, Dani. La segunda World Tour, papá. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.